La puerta, la puerta, la puerta. Están bien, ustedes están bien aquí, ¿eh? El truco, el truco. Y este camisón. Es increíble. En el yungo, en el yungo. ¿Quién será esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Pele el coco, pele el coco. Pele el coco. Mira el pirulaje, ¿no está ahí? ¿Tambán de bola? Sí, sí, sí. Se, 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 se. No me pongo. Y después me dijo cuando me pase por el lado, dame la ñapa. ¡Acelera! El truco. El truco. El truco. ¿Tiene una buena 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 buena? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!